Me gusta la televisión pero en la medida que me sienta cómoda y sea una televisión buena onda con un equipo bien, porque lo que yo me he fijado que pasa ahora es que tú ves caretas en la televisión ¿Cómo es? Ves caras maqueteadas, sonrisas falsas ¿En pantalla o en productor? No he perdido total de espontaneidad Exactamente, en pantalla y se nota, yo lo noto, creo que la gente también lo nota, sonrisas falsas gente que sale afuera de los canales y no son buenas personas Ah, eso le pasó trabajando en los programas y darte cuenta de... La televisión es súper cruel, nosotros que trabajamos en televisión somos un objeto ¿Por qué? Cuando el objeto no sirve, se tira, no importan sentimientos, no importa si cae sin trabajo y alimenta a una familia y eso es lo duro y lo que tienes que asimilar si trabajas en la familia Pero eso pasa en mucho trabajo, yo creo que lo que pasa es que tiene mayor connotación y es posible que lo comente más gente Pero que hay un tipo de expuesto, pero es el drama que hay de mucha gente Y además que la televisión te ensalza, te vas a sentir como reina, no, tú eres la mejor y después, trac, y ahí el ego se te da Idealización y después de evaluación total, eso pasa un poco y siento como con la gente que te está obsesionando Yo creo que va por ahí, porque aquí estuviste arriba de la pelota un rato largo Y cantidad de fotos, y la cuarta Y todo, y fue, y como que, y era nueva en esto, entonces era... Estornudada la franja y era noticia Por todos lados, y quizás yo no supe manejar eso ¿Y por dónde? ¿Por dónde tú crees que se te arrancó la moto? ¿Mucho ego? ¿O pasó más bien por otra cuestión? ¿Angustia frente a tanta cosa? ¿Al acoso? ¿Al acoso? Exacto Mira, ego no creo porque nunca me di a ir desde diva a todo lo contrario Nunca te da Siempre fue, soy súper humilde y sencilla, muchas veces me dejo pisotear ¿Sí? Ahora estoy tratando de cambiar eso con mis flores de Bach Pero yo creo que fue de tener tantas posibilidades y tantas cosas abiertas Y no seguir la intuición Y la vía Ah, pero tú... La vía Y tú no le escuchas Claro, tu intuición te dice algo y no... Exactamente Ya Y quizás como aspirar a más, decir, no, este canal es más grande, tiene más proyecciones Irme quizás por el lado un poco material y dejar de ver otras cosas importantes como mi tranquilidad emocional Que eso en un trabajo es súper importante Lo hablamos, mi niña